...de Cristo al morir en la cruz por nosotros. ...de Cristo al morir en la cruz por nosotros. ...de Cristo al morir en la cruz por nosotros. ...de Cristo al morir en la cruz por nosotros. ...de Cristo al morir en la cruz por nosotros. Estoy aquí, por ti, Jesús Te perdonaba porque fuiste rechazado Fui aceptada y tu condenado Todo por tu amor al bolígrafo en el madero Porque lo dices todo por mí Tú no eres tu amor por mí de ti Tú no entendiste y moriste por mí Tú no eres tu amor, sé quién tendrá Tú no entendiste y el Señor por mí Y estoy aquí con ti, Jesús Cristo tú eres mi Rey 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 Tú no entendiste y el Señor por mí Y al abrir Inmenso amor Por mí, por mí de ti Oh, tú mi Rey Moriste por mí, por ti, por ti Enmenso amor Enmenso amor Amén 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 Amén